¡Hola a todas! ¡Hola! Bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar decorando el pino de Navidad. Estaba en la mañana empezándoles a grabar, pero como tenía que esperar a estas chiquillas porque también querían pues obviamente ayudarme a decorarlo. Así que ahorita quiero que vean, ya lo tengo ahí. Vamos a ponernos ya de una vez a hacerlo antes de que se nos llegue la noche. Y yo creo que lo voy a terminar de decorar bien hasta mañana porque todavía me faltan algunas cosas que comprar, pero pues ya quiero que ir como adelantándole y pues vamos a comenzar. Oigan, y al final sí me decidí que lo vamos a poner en esta área. Más bien le pregunté a mi esposo, le pedí su opinión y me dijo que aquí sí estaba bien porque yo estaba indecisa si ponerlo acá en la entrada o en esta esquina. Pero a mí se me hace que sí se va a ver bien bonito aquí. Así que este, aquí tengo ya las cositas listas para comenzar a decorarlo. Pues le voy a poner por mientras las esferitas estas y las otras esferas que ya cargan ahí jugando. Ay, ayer no les mostré, pero también compré estos que son este como unos brochecitos para colgar las esferas porque otros años no me había cerciorado de que había esto. Así que yo siempre les ponía hilo a las esferas. Oigan, pues aquí mis hijas me quisieron ayudar a traer el pino, así que con cuidado se lo trajeron. De todas maneras, no estaba muy pesado que digamos, así que vean, muy bien se lo aguantaron. Ya después quité la lámpara de ahí de la esquina para poder acomodarlo. Estaba un poquito confundida de cómo iba, pero claro que Lisbeth me ayudó. Y ya después le empezamos a abrir todas las ramitas para que pues se viera un poquito más esponjado. Vean, aquí ya más o menos tratamos de abrirlo como lo más que podíamos. Yo no soy experta en abrir los pinos, siempre me ha dado trabajo. Ahora sí, vamos a comenzar a poner las esferitas. Entonces agarré yo este tool que tenía, no me acuerdo de cuánto fue esto y voy a ver si le hago como algún arreglito aquí. No quiero nada exagerado, que de hecho si veo que se ve exagerado esto, se lo voy a quitar. Y ahora lo primero, antes de poner las esferas, vamos a estar poniéndole los ganchitos para así poder colgarlas. Eran un montón y si tardamos un buen poniéndoselas. Así que este, pues en lo que yo las desenredaba ahí de la cajita, ya las niñas pues le iban poniendo el ganchito a las esferas. Y también me puse a barrer muy bien abajo del árbol, porque este tipo de arbolitos tiran como que mucha basurita. Así que me puse a barrer y le quité la falda que le había puesto anteriormente allá al arbolito. No, porque era nada más como para taparle el ojo al macho, dicen por ahí. Pero pues ahorita ya les voy a enseñar, bueno más adelantito en este video les voy a enseñar la otra falda. Vean, me quedaron unas cascabeles y ahorita me estoy haciendo una cadenita. Y esta la voy a poner en mi puerta. Y ahorita que termine se las muestro cómo quedó. Ya terminé aquí mi guía de cascabeles y le puse un hilito en la parte de arriba. Y ahora pues solamente lo voy a colocar aquí. Y ya cada vez que abramos la puerta pues se va a escuchar el cascabeleo. Vean, ahí está. Mi pequeño proyecto, mi pequeño DIY. Pero vean, esto yo los vi que los vendían en una tienda. Así que dije, no, yo me voy a hacer el mío propio. Y más barato, bien económico. Oigan chicas, hoy ya es otro día. Ya ven que traigo otra ropa. Y hace ratito ya este, me fui a hacer unas compritas. Vieron que les dije que este, o no me acuerdo si les dije. Pero que le quería poner una falda ahí al pino de, pues ahí el único pino que tengo. Entonces este, me fui a comprarla hace ratito y encontré una súper barata. La vez pasada había visto una que me había gustado demasiado. Pero sí estaba un poquito caro. Y esta que encontré, está dos veces más barata. Aquella costaba como $22 dólares o $24 dólares. Y esta me costó $7 dólares. Y pues está bien bonita. No es un color neutro como lo quería. Pero pues al final dije, está bien. Porque pues ya toda mi sala está casi como en un color neutro. Así que si quiero darle un toquecito que sí se vea navideño. Y los colores que estoy escogiendo, pues es el color verde y es el color rojo. Pero de hecho yo me quería enfocar un poquito más en el verde. Pero pues casi todo trae rojo y verde. Así que pues no importa. Está bien, lo voy a decorar así. Así que ahorita les quiero mostrar como la pequeña decoración que voy a estar haciendo en la sala. Va a ser muy poquito. No va a ser algo muy, muy este, extravagante. Pero pues de todas maneras quiero, quiero decorar. Mis hijas estaban bien emocionadas para poner el pinito. Así que pues ahorita ya me voy a poner ahí a decorar. Pero primero les voy a como que a mostrar las cositas que compré para que se den una idea. Como de lo que voy a estar este poniendo. Como aquí el centro de atención, pues tiene que ser el pino. Así que ya nada más voy a poner una que otra cosita en aquella esquina. Voy a estar moviendo eso. Y voy a poner esta canastita. Y ya dentro de la canastita voy a poner probablemente esta colcha o esta. Porque compré dos, solo que esta la quería devolver. Pero creo que ya me estoy arrepintiendo de devolverla. Y vean, compré también esta veladora que huele riquísimo. Huele a pino y me encanta el olor. Esta la voy a estar poniendo ahí en la mesita del centro. Esta sabanita verde va a estar aquí en el sofá. Y pues más o menos le voy a dar ahí un toquecito de color verde. Para que pues vaya cambiando un poquito aquí la sala. Ya se vea como más navideño. Vean, ya por último les voy a enseñar esta guirnalda. Que no sé si ponerla aquí en esta ventana. Porque como es grande, no sé todavía. Si se ve bien la voy a dejar ahí. Pero si no se ve bien la voy a poner en las puertas que tengo ahí en la cocina. En las puertas corredizas. Y antes de ponerme a decorar, quiero ponerme primero a darle una arregladita aquí en la sala. Está un poquito sucio más que nada ahí como abajo de los sillones. Así que ya me toca mover otra vez la carpeta para barrer muy bien en la parte de abajo. Pero pues primero les voy a dar así como que una sacudida. Y también voy a estar quitando los cojines, acomodándolos de nuevo. Otra cosa que estuve haciendo es que también estuve quitando ya las calabacitas que tenía aquí en la mesita. Pues como ya para mí está pasando el otoño. Porque pues ya estoy quitando las cositas que puse de la temporada de otoño. Así que pues ya de una vez ya las guardé para el siguiente año. Y también los cojines que tengo aquí en la sala. Vieron que apenas compré las fundas, pues ya también los estuve quitando. Me duraron bien poquito, pero pues bueno, para el próximo año ya los voy a tener listos. La verdad es que en eso no hay pierde o también los puedo poner en mi cuarto. Oigan, ya terminé aquí más o menos de limpiar. Ya quiero empezar a decorar y primero quiero poner esta cosa. Pero saben que estoy viendo que me va a tirar bastante basura. Bueno, no es basura, como de esta que le ponen como tipo nieve. Pero pues voy a comenzar a ponerla a ver si alcanzo. Si está un poquito grande, pero también voy a ver qué tan este, qué tan grande queda. Y también no sé con qué la voy a sujetar. Yo pienso que me voy a buscar como unos tipos hilos o mecates para poder sujetarla de las orillas. Quiero que sepan que fue mucho más fácil de lo que yo pensaba. Y me encantó también de que tiene lucecitas. Así que estuve buscando baterías para ponerle. Y pues al final ya les mostré cómo quedaba ya aquí con las lucecitas prendidas. Aquí con las sabanitas lo que estuve haciendo es que estuve poniendo la color verde aquí en este sillón. Y ya la que es color como más clarito, más cremita, la estuve poniendo adentro de la canasta. Y pues también como tenía unos cojines en color cremita, también los estuve poniendo en el sillón. Porque pues les dije que quité los otros cojines. Y ya ahora me voy a pasar aquí a la mesita a darle un pequeño toquecito también navideño. Solamente estuve poniendo uno de los candeleros. Y estuve poniendo la veladora que olía riquísimo. Lástima que no la puedo prender porque pues ya saben que está Grace y está sin ahí que son mis hijas pues más pequeñas. Y es un poco peligroso así que por lo menos el olor va a estar soltando. Aquí en esta esquina voy a estar moviendo la maceta y voy a estar colocando la canasta esta que les había mostrado. Y voy a estar poniendo pues ya la sabanita más clarita. Pero que creen que al final no me gustó como se veía. Sentí como que se veía muy pequeñita la canasta ahí a un lado del sillón y como que no se notaba muy bien. Pues al final hice otra cosa que era ponerle la plantita por dentro. Pero tampoco me gustó y también la vine a quitar. Pero pues de eso se trata de estar jugando con los accesorios, con la decoración que tenemos hasta que nos guste como queda. Aquí ya voy a empezar a colocarle la falda al pino y pues le voy a quitar la que le había puesto que por cierto era del año pasado. Una de las cosas que me gustó de esta falda era que tenía para abrocharse y no se iba a estar saliendo como la que le había puesto anteriormente. Oigan pues ahora sí les voy a enseñar el resultado de aquí de mi sala. Yo toda greñuda pero mi sala bien bonita que quedó. Me encantó bastante. Creo que nunca había decorado en un color así que se viera más el color verde. Siempre me iba como que con el color rojo pero pues esta vez sí como que quise que resaltara un poquito más el verde. Y pues ya se los voy a mostrar. Quedó súper bonito. Y primero quiero empezar aquí por la puerta. Quiero que vean como el color verde es el que resalta más. Y pues hice mis cascabeles aquí. Vean qué bonito se ve. Ahora sí les voy a mostrar aquí mi pinito. Bien sencillo. O sea me encantaron los colores. Quiero que vean las esferas tan bonitas. Miren esa transparente. Aquí unas esferitas también doraditas. Sus cascabeles. Vean qué hermoso. Me encantó mi pino este año. Creo que ha sido la ocasión en que más bonito lo he decorado. Aunque siempre me ha gustado. Pero esta ocasión es como especial chicas. Porque ustedes ya saben el deseo que yo tenía de tener mi casita. Y vean aquí la falda del pino. Me encantó también el color. Y súper barata. Siento que todo fue combinando a la perfección. Ahora vean de este lado. Vieron que puse la canastita de este lado. Y me encanta porque así no se ve el fierro que viene siendo de la calefacción. Vean aquí también esa sabanita. Hace que se vea nada más como que un toquecito en color verde. Y ya todos los colores. Los demás son neutros. Y pues vean. Ahí hasta puse mi chimenea en la tele. Para que se viera bonito. Y vean aquí le cambié los cojines que recientemente compré. Porque siento como que ya no combinaban. Pero pues para el próximo año. Claro que los voy a estar utilizando otra vez para el otoño. La guirnalda tiene lucecitas. Y es de batería. No tiene que conectarse a la luz. Y así se mira de bonita. Ahorita le acabo de poner las baterías. Me encanta como se ve. La mesita también. Se ve bien bonito. Tenía como unas ramitas en color plateado. Pero yo dije no. Ese color no va. Porque pues el pino va en color este doradito. Y luego la cabecera esa. O la almohadita esa. Pues es un color también. Que se viera como si fuera amarillito. Doradito. Les digo que siento que todo combinó a la perfección. Y ahora ahí pues de ese lado. Ese sofá es el que más resalta. El color verde. Me encantó. Allá pues quité la canasta. Porque siento que no quedaba bien. Se miraba un poquito. No sé. Se miraba raro. Así que volví a poner la planta. Y me encantó todo. Me fascinó. Cuéntenme. Ustedes que piensan. Cómo se ve. Yo estoy súper fascinada con mi sala. Con mi pino. Con la mesa. Con todo chicas. Me fascinó todo lo que hicimos aquí con mis niñas. Lo que hice también aquí pues comprando las cositas. Y me fascinó todo lo que hicimos aquí pues comprando las cositas. Y me fascinó todo lo que hicimos aquí.